Pasamos al juramento a la bandera. Tenemos la bandera. Acompáñenme en el juramento. Gracias. Ahora, proseguimos con la aprobación de la minuta de la sesión anterior. ¿Algún comentario del público sobre la minuta? No veo ninguna mano levantada, presidente del comité. ¿Algún comentario por parte de los integrantes del comité? ¿Bob? Sí, un comentario solamente sobre la minuta de la sesión anterior. En el punto número uno, creo que debemos de ser consistentes en nuestra identificación de la membresía del comité y sus puestos. Presidentesitos, todos saben que son integrante de Sandag y debe identificarse. En mi caso, soy parte del público. Así que me parece que valdría la pena identificar los puestos de cada persona o a quien representamos. Salvo por ello, presento moción para aprobarla. Bob, tengo una pregunta yo también sobre la minuta, pero verás por el comentario. Ha pasado tiempo y aunque ya ha pasado tiempo, feliz año nuevo y lleva tiempo desde que sesionamos. Así que tenías, cierta curiosidad porque en la página ocho indica la membresía presente, pero me parece que nos falta reflejar la asistencia de Agnes Wong-Nickerson. Dicho lo anterior, ahora sí, estoy dispuesto a recibir la moción, Bob. ¿Quién ha apagado su micrófono, Bob? Sigue teniendo apagado el micrófono. Perdón, ha pasado tiempo. En fin, presento moción para aprobar la minuta de la sesión anterior con la modificación sugerida. Fabuloso, gracias. ¿Alguien que la secunde? Sí, yo la secundo. Alcaldesa Raquel Vázquez. Muchas gracias, alcaldesa. Podemos pasar a la votación. Gracias. Y realizaré los cambios en cuanto cerremos esta sesión y gracias por la retroalimentación. Presidente del comité CITO, a favor. Gracias. Vicepresidente Vázquez. Vázquez, a favor. Gracias. Integrante del público, Wong-Nickerson. Me parece que está ausente. Una disculpa. Wong-Nickerson, ausente. Stuart Halpern, integrante público. A favor. Gracias. E integrante público, Bob Monson. Monson, a favor. Y una disculpa. Sé que le dije vicepresidente Vázquez, pero eso ya cambió, así que lo voy a modificar en la minuta. Muy bien, se aprueba con la membresía presente. Cuatro a favor y uno ausente. Muy bien, pasamos entonces al punto número dos. Comentarios del público o de la membresía ajenos a la orden del día. ¿Algún comentario entre el público, secretaria? No veo que se levante ninguna mano por parte de la membresía de este comité. ¿Algún comentario sobre algún tema ajeno a la orden del día? Ah, perdón. Alcaldesa Vázquez. Sí, relativamente breve. Quería reiterar ese feliz año nuevo a todos y todas. Y anticipo con muy buenos ojos este nuevo año en el que este comité en particular seguirá firme en vigilar que proporcionemos la información a la mesa directiva que solicitan y además hacer todo lo posible para reducir el riesgo para nuestro organismo. Me encanta ser parte de este dinámico grupo. Y de nuevo, anticipo con buenos ojos toda la labor que realizaremos durante este año. Gracias. Excelente su comentario, alcaldesa Vázquez. A mí también me entusiasma, pero espero que no sea demasiado entusiasmante. Muy bien. ¿Alguien más por parte de la membresía del comité con algún comentario a la ajena a la orden del día? Bien. Como no veo ninguno, pasemos al punto número dos. O punto número tres, perdón. Informe de la dirección ejecutiva. ¿Quién se encargará? Presidente del comitécito, Pauline Clementson. Presidente Hassani Kratas está ausente. De hecho, está en la Universidad de California, Riverside, exponiendo ante alumnos y alumnas sobre planificación regional. Pero estoy aquí en su representación. Me pidió desearles un feliz año nuevo. Al igual que usted dijo, presidente del comité, parece un poquito tardío, pero es nuestra primera sesión del año nuevo, así que feliz año nuevo. Y espero que todos se encuentren bien y que se estén cuidando. Muy bien. Tengo un par de diapositivas a compartirles para resumir algunos puntos sobresalientes de 2021 y que habíamos compartido con la mesa directiva en su primera sesión en enero. Sé que nuestro experto equipo de producción va a cargar la presentación, primero sobre la prolongación Mid Coast del tranvía. Y en noviembre se inauguró a usuarios. Súper emocionante, gran inauguración con un fondo perdido federal que nos permitió apalancar los compromisos de la región en materia de inversión. Es uno de los mayores proyectos de infraestructura en la historia de la región de San Diego. Y también descubrimos a principios de año que recibíamos 450 mil dólares como fondo perdido de la espera federal para seguir planificando estaciones en la línea azul hacia el sur de esta prolongación para poder reacondicionar el sistema para que sea uno de los mejores del país. En esta siguiente diapositiva, algo muy cercano a mi corazón, la mesa directiva el 10 de diciembre aprobó el plan regional de transporte 2021. La visión transformadora de transporte para el futuro de nuestra región con un horizonte de planeación a 2050. Así que tenemos un enorme plan que deberemos ejercer para implementar la visión y nos entusiasma con ustedes el resto de los comités, partes actoras y la mesa directiva hacerlo realidad. Recibimos más de 17 mil comentarios públicos durante el desarrollo del plan y pudimos integrar gran parte de ellos. También en la sesión del 10 de diciembre de la mesa directiva hubo una gran participación del público en apoyo al mismo, así que muy orgullosa de esa labor y sencillo de comenzar a implementarlo a futuro. Siguiente, hemos logrado avances en nuestra futura garita, esta es la futura garita que se propone que se enfocará al traslado de bienes. En febrero trabajaremos con nuestros socios en Caltrans y nuestras contrapartes en México para suscribir un nuevo memorando de entendimiento, para seguir avanzando nuestra labor conjunta en tan importante proyecto que será formidable para la economía y para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y verdaderamente representativo de nuestra colaboración binacional. El acantilado en Delmar y el Corredor Ferroviario Losan. De aquí en adelante estaremos trabajando en la estabilización de la salud y trabajando en paralelo en un plan para retirar la vía del acantilado de manera definitiva. Una excelente oportunidad también para recibir fondos federales que nos permitirán implementar la visión a más largo plazo en este importante corredor ferroviario. El Centro de Movilidad Central. Estamos avanzando con el proceso ambiental, analizando distintas alternativas y ahora además estamos considerando una alternativa en el centro para este Centro de Movilidad Central y enfocándonos a que tenga esa conectividad en transporte público al aeropuerto. Todas las ciudades principales del país y del mundo, o en su mayoría, cuentan con una conexión directa al aeropuerto. Perdón, así que estamos trabajando con MTS y otros actores para lograrlo. Y recientemente, apenas este martes, iniciamos obra para la nueva ciclovía Pershing. Es una nueva ciclovía y el proyecto enfatiza seguridad, que es sumamente importante poder segregar el aforo ciclista peatonal del aforo vehicular. Y este será un excelente ejemplo de ello. Estamos hablando de un tramo de tres millas que es muy utilizado entre el parque Balboa Park y algunas de nuestras colonias urbanas y permitirá la conexión al centro. Y muy pronto, las ciclovías de la calle Cuarta y Quinta, así como la ciclovía Georgia Mead y la ciclovía Landes, en las zonas más urbanizadas de la región, se volverán en verdaderas alternativas de transporte que permitan a la persona trasladarse en bicicleta en vez del vehículo. Al final de este año, tendremos 11 nuevas millas en nuestra red de ciclovías en la región. Y por último, me complace anunciar que la primera reunión del Subcomité de Vivienda Equitativa Regional, un nuevo subcomité dirigido por la supervisora Lawson Reimer y codirigida por el alcalde Gloria, se soñará el primero de febrero y su encargo es ver cómo poder construir más vivienda asequible en la región. El estado de California va a ofrecer millones de dólares y tendremos que maximizar esa inversión para ver qué va a ocurrir con los centros de movilidad y trabajar con la comunidad de desarrollo inmobiliario para que verdaderamente se construyan viviendas asequibles. Anticipo con muy buenos ojos seguir colaborando con partes de actores en la región para la implementación del Plan Regional de Transporte. Y me gustaría indicarle también cómo vamos en las cifras de COVID. La próxima semana, las oficinas de Sandak estarán cerradas al público y nuestro personal seguirá trabajando de manera remota. Algunos de nosotros estamos en las oficinas, pero estamos invitando a todas las personas a proteger su seguridad e integridad. Y con eso cierro la actualización de la dirección ejecutiva de Sandak y volvemos con usted, presidente Ciro. Gracias, Colin. Tiene razón en que nuestro aeropuerto es uno de los pocos que no tiene una dirección, una conexión directa en transporte público y también somos el único aeropuerto con una sola pista. ¿Cree que podemos lograr una segunda pista? Es algo bromeo. Sí, sí, sí. Sé que estuvo en la boleta electoral hace unos años, así que esa decisión la tomaron los y las ciudadanas. Ok. ¿Sabe cuál es la expectativa para nuestra acción del mes entrante? ¿Seguirá siendo virtual, cree usted, dependiendo de cómo se están desarrollando los planes de Sandak? Puedo trabajar con Mary y con Lloyd al respecto. Por lo pronto, estamos esperando las indicaciones de la presidente de la mesa directiva Blakespear. Hay una gran probabilidad de que en febrero sigamos sesionando de manera virtual. Según la nota que vi de Hassan, me había indicado que la primera sesión que sea presencial será de la mesa directiva. Así que me imagino que como la siguiente sesión de la mesa directiva no será presencial, tampoco la nuestra. Y por lo pronto es la situación. Estamos ansiosos de volver a sesionar en persona, pero reconocemos que será la presidente de la mesa quien tomará el liderazgo. Al respecto. Bien, gracias. ¿Algún comentario del público sobre el informe de la dirección ejecutiva? No veo ninguna mano levantada. Perdón, veo una mano que se acaba de levantar. Veamos. Tim Bylash, ¿le podemos conceder uso del micrófono? Sí, no les quitaré mucho tiempo, solo tengo una pregunta. He acudido a algunas de las otras sesiones y tendrían alguna actualización sobre la reubicación de las vías del tren en del mar y la malla ciclónica que planea instalar. Me encantaría que pudieran coordinarse con los otros comités. Sí, gracias. Sé que en las sesiones de la mesa directiva se han mencionado muchos temas. Nos esperamos de que se difunda. ¿Algún otro comentario entre el público de la membresía? Stuart. Gracias, presidente del comité. Feliz año nuevo a todos y todas. Gracias por la actualización, Colleen. Una de mis curiosidades es que creo que desde nuestra última sesión, varias personas del equipo ejecutivo se han jubilado, algunos otros cambios de personal. ¿Nos podría dar una actualización respecto de los puestos que habían quedado vacantes? Sanda le deparan años importantes y tener vacantes en puestos de liderazgo. No sé si lo categorizaría como riesgo, pero me parece pertinente conocer actualizaciones. Gracias de antemano. Gracias. Integrante del comité Halpern. Presidente Cito, me permite responder. Y adelante. Integrante del comité Halpern siempre está al pendiente de lo que está ocurriendo. En Sandag y solo lo agradecemos. Creo que a lo que se refiere es que a final del año físico, el director de proyectos de obra y el director de plan de acción, Ray Lithicum y Ray Trainers, se jubilaron de Trans de Sandag. Nuestro director ejecutivo Hassan está en proceso de crear citas. Va a tener un aviso público el martes de la próxima semana, estableciendo la nueva estructura organizacional. Sé que planea comunicarlo a los comités de política y a la mesa directiva. Esta nueva organización, este nuevo organigrama. Pero gracias por la pregunta. Bien, gracias a usted. Gracias, Stuart. ¿Alguna otra pregunta? No, era todo por mi parte. Gracias, presidente del comité. Perdón, es que vi su mano que seguía levantada. Bien, no veo ninguna otra mano levantada por parte de integrantes del comité. Por lo que pasamos entonces a la actualización a cargo de Mari de la Oficina de Auditoría Independiente. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, presidente del comité. Cito, seré breve. Tenemos la auditoría de tarjetas de compra que estaba pendiente en este proceso, pero está pendiente. Dimos más tiempo a la administración para responder y ya tenemos la respuesta y el plan de acción correctiva que presentaremos el mes entrante a este comité de auditoría, así como la auditoría en sí. Además, vamos a iniciar o ya iniciamos en realidad dos de los otros proyectos sobre el plan. El primero, la auditoría de procuración y contratos y el otro en materia de cuentas por pagar. Están adaptando y se están familiarizando para dichas encuestas. Pero por supuesto, tenemos personal limitado y tristemente vamos a perder a otra persona de nuestro personal, que es un auditor fabuloso, que ha estado haciendo sus prácticas profesionales y fue fabuloso y lo pude contratar como auditor nivel 1. Y tristemente me enteré que va a avanzar a otro espacio. A veces es difícil competir con los salarios en otros espacios cuando tienes un auditor excelente. Y si eres excelente y joven, obviamente es incluso más atractivo. Estoy hablando de Michael Ryan. De nuevo, hizo una labor formidable. Le deseo lo mejor desde sus prácticas profesionales hasta auditor 1 y tendrá una excelente trayectoria profesional como auditor. Y me encanta verlo crecer como auditor gubernamental o cualquier tipo de auditor que decida ser. Por otra parte, estamos cerrando a nuestras otras dos auditorías. En la mesa de directo ya presentamos la auditoría a proveedores y la revisión de la carretera estatal 125. Algo que se mencionó en dicha sesión es que parece que no entienden plenamente cuál es la labor del auditor y cuánto tiempo toma. Ya estamos actualizando un nuevo plan de auditoría y espero poder colaborar con Colleen y con Ray para que las auditorías que se finalizaron, las dos que finalizamos hasta cuatro meses, comunicadas a la mesa directiva de manera más ágil para que la mesa directiva vea la ardua labor que se realiza en esta pequeña oficina. Eso es todo por mi parte. Ah, no, perdón, tengo algo más. Tengo un punto más. Quería hablar y presidente del comité, esto ya lo compartí con usted y le mencioné que lo traería a colación esta sesión, así que no será noticia para usted. Y es que parte de mi labor como la primera auditoría independiente fue también prepararme para mi salida, es decir, un plan de sucesión. En caso de que yo no estuviese presente mañana, que esta oficina de auditoría independiente siguiera operando de manera homogénea y que tuviera éxito. Mientras yo implementar políticas y procedimientos que he venido haciendo, según lo permite la política 39, 41 y 42 de la mesa directiva, así como políticas y procedimientos administrativos sobre procesos de rendición de informes, etcétera. También tengo un manual de participación que dirige a mis auditores respecto de cómo realizar una auditoría para cumplir con las normas de auditoría. Otro tema que debe de investigarse en los sucesivos sería cualquier querella o acusación, sea interna o externa, que pudiese enfrentar esta oficina de auditoría independiente, simplemente para analizar el proceso y tener un procedimiento escrito formal para que sepamos cómo se manejaría. Mi puesto es muy distinto al del personal de Sandak por ser independiente y por tener una estructura de rendición de informes, es muy distinta a la mayoría del resto de Sandak, salvo por Hassan. Así que es importante tener este diálogo y vigilar que sea algo que les funcione a todos y que sea justo, y de nuevo, que quede plasmado por escrito y que hay un procedimiento que pueda seguirse de manera consistente. Y eso es todo. Gracias, Mari, por la actualización. Coincido que sería útil Sería útil, perdón, que se esté volteando así medio raro, pero es que su iluminación está cambiando constantemente, intermitentemente. Sí, también hay que averiguar qué están haciendo otros distritos, saber cómo se está manejando en otros temas, por ejemplo, la autoridad aeroportuaria o algo similar, y ver cuáles son sus procedimientos y comparar los nuestros con los de ellos, y obviamente establecer un claro entendimiento, ya que es algo que se ha utilizado en ocasiones. Y contamos con un auditor jubilado en nuestro comité, quien laboró con el puerto del Ayuntamiento de San Diego, así que esto nos permitirá estandarizar algo, plasmarlo por escrito para poder apegarnos al mismo. Y en relación a su comentario anterior, y mil disculpas, esto está relacionado con otro tema en la orden del día, pero me parece que el tema esta mañana hubiera sido una buena oportunidad para recordar a la mesa directiva, que se hizo una presentación hace un par de años, y una aprobación de puestos de personal que nunca recibieron financiamientos, y posiblemente se tengan que volver a presentar, así que si la mesa directiva quiere que se realicen más auditorías, deberemos de otorgar fondos para contar con más personal de auditoría. Coincido, no sé si se haya mencionado, pero no soy parte de la mesa directiva, y me he acostumbrado a verlos en YouTube posteriormente en vez de en vivo. Sí, les mencioné que somos una pequeña oficina y las auditorías toman tiempo, y sin entrar en demasiado quejarme al respecto, sí les recordé el hecho. Me parece, definitivamente es lo acorde. Como usted indicó, su oficina tiene poco personal. Bien. ¿Algún comentario del público sobre esta actualización de la auditoría independiente? Veamos. Veo la mano levantada por parte de Tim Bailash. ¿Le podemos conceder uso del micrófono? Gracias de nuevo, Tim Bailash de Del Mar. Felicito a los y las auditoras. Escuché la presentación durante la sesión de la mesa directiva, y me pareció que hicieron una labor formidable, y anticipo que sus comentarios marcan una gran diferencia, así que apoyo también que cuenten con suficiente personal y que la mesa directiva lo analice en las próximas semanas y meses. Me parece que COVID y otras restricciones lo han dificultado. De hecho, esta semana o esta mañana al escuchar su informe, me pareció fabuloso por lo mismo, así que muchas gracias. No veo ninguna otra mano levantada entre el público, así que paso con la membresía de este comité. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Bob? Solo un comentario sobre el puesto de Mary, ya que es bastante nuevo y creo que Stuart coincidiría conmigo, y el resto del comité, me imagino coincidiría conmigo, en que las cosas cambian y esa es la importancia de políticas, tener procesos establecidos. Un puesto como la Oficina de Auditoría Independiente es algo singular al resto del personal de Sandak. Incluso en el caso de Hassan es distinto porque Mary rinde informes al comité de auditoría a través de la mesa directiva y por ende me parece importante que se cuente con políticas específicas. Mary mencionaba que yo durante mi trayectoria profesional estuve en el puerto de San Diego y yo tenía políticas y procesos específicos para dicho puesto y cubría múltiples temas, entre ellos investigaciones o algún tipo de acusación en mi contra. Así que solo quería mencionarlo. Gracias, presidente, de este comité. Cito por apoyarlo y yo estoy aquí también para ayudar en todo lo que sea posible. ¿Tewart? Sí, gracias. Bien. No sé si esto sea solo un punto de información, pero no sé si alguien podría responder a la pregunta de si la mesa directiva solo consideraría enmiendas a políticas una vez al año. Me parece que ha sido el patrón, pero no sé si esto sea por obligación legislativa. Y en la medida de que sea el caso, y Mary lo trae a colación y Bob ya nos hablaba del proceso sobre el tema que mencionaba Mary, pero podría haber también otros temas que exigieran una enmienda a la política 39 de la mesa directiva. Por ende, me parece que sería útil saber si hay un ciclo, cierta cronología para estas enmiendas en la mesa directiva, porque en años anteriores sé que se ha platicado y sé que tomaba tiempo acudir ante la mesa directiva, porque había alguna noción de que a la mesa directiva le gusta hacer todas las enmiendas una vez al año para verlas todas de manera conjunta. Y no sé, tal vez me equivoque, no sé si Amber Lynn o alguien más nos pudiera responder. Bueno, de hecho, Amber Lynn levantó la mano Stuart, así que adelante. Si con gusto respondo. Sí, señora Halpern, por lo general, las enmiendas a políticas de la mesa directiva se reciben una vez al año, pero depende de la estructura de programación de órdenes del día. A manera de recordatorio, si el comité de auditoría quiere recomendar una modificación o enmienda a la política 39, se presentaría primero ante el comité ejecutivo y de ahí se podría elevar a la mesa directiva para su consideración. Posteriormente, este año tendremos la sesión de enmiendas alrededor de verano. En general, si tiene interés, con gusto puedo colaborar con Mari para programarlo, para que se pueda dialogar el tema. Sí, gracias a lo que iba, era que el tener en el sentido de ese camino crítico, que nos adaptemos al calendario de la mesa directiva. Así que no sé si lo vamos a abordar en la siguiente sesión o crear un subcomité ad hoc para considerar distintas posibles enmiendas, pero simplemente para estar pendientes de ese calendario, de ese camino crítico. Gracias. Gracias, Stuart. Ya que no hubo ningún otro comentario por parte de este comité, me parece que pasamos a la parte central de nuestra orden del día, que es el presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 para la auditoría independiente de desempeño. Maris, ¿sería cargo de usted? Sí, cada año, en cumplimiento con la sección 6.3, Auditoría de desempeño independiente de la política 39, se genera un presupuesto, en este caso para el año fiscal 2023. Solicito que el comité de auditoría lo revise y recomiende su aprobación ante la mesa directiva. Ha habido pocas modificaciones en este presupuesto en particular, es bastante consistente con el anterior, salvo que estoy solicitando un puesto adicional para un nuevo auditor. Como ustedes saben, en marzo de 2022, acudimos ante ustedes con un análisis exhaustivo y detallado, comparando a distintas otras dependencias de condado, municipales y el puerto de San Diego, sus recursos y personal en materia de auditoría. Hablamos de similitudes, asignaciones a presupuesto general, presupuesto de obra, los recursos asignados en otros organismos y los que tenemos nosotros y creo que se apoyaba tener 15 puestos. Por ejemplo, en el caso del condado, tienen 42 veces mayor apoyo que nosotros. Perdón, los auditores portuarios. En el caso del condado era 13 veces mayor, así que tenemos un rezago enorme en materia de, respecto de otros organismos con presupuestos similares o mayores o menores. Por ende, pudimos indicar que apoyamos la necesidad de 15 auditores, pero solicitamos 7 y de esos 7, sólo lo hicimos 1 el año pasado. Se nos otorgó un puesto de auditor 1 el año pasado, lo cual fue excelente. Y este año, siendo consistente con esa solicitud, estoy solicitando un nuevo puesto de auditor 1 para seguir necesitando 5 auditores para cubrir esa necesidad de 7. Para ello, estaría una modificación de 99 mil dólares que hoy no está fondeada. Y hubo un error ortográfico que mencionaba la alcaldesa Vázquez respecto de una coma faltante, pero es un monto de 99 mil dólares a uno fondeado. Según entiendo, tengo apoyo de la administración para dicho puesto, lo cual es positivo. Y parece que estamos en la misma página respecto de la necesidad y ese apoyo significa muchísimo. No sé si la administración quiere decir algo al respecto, respecto de si lo apoyan o no, pero por lo pronto, según entiendo, el puesto es un puesto que se propone y que sería parte del presupuesto, pues el borrador de presupuesto que se presente. Así que no es definitivo al 100 por ciento, pero parece que tiene apoyo. Así que espero que así sea. Dicho lo anterior, estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Cabe mencionar que Mike pudo recuperar las diapositivas que hemos presentado en marzo de 2020 al respecto, si gustan. Y Mike puede presentar la labor detallada que se realizó y cómo se hizo el comparativo y con qué otros organismos nos comparamos para que vean la enorme varianza en cuanto a nuestra carencia de personal. Si se me lo permiten, lo voy a compartir rápidamente. Indíquenme si la pueden ver. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. Ok. Me voy a desplazar a donde está el comparativo. Mike, una antes, una antes. Quiero señalar algo más. Bien, cuando hablamos aquí de riesgo, cabe señalar que identificamos áreas que consideramos en nuestra evaluación de esto. Y como pueden observar, se generan riesgos importantes por carecer de suficiente personal en materia de proyectos de obra, costo sobre presupuesto y o rezagos. Y es algo que la mesa directiva ha mencionado en una y otra ocasión que es de preocupación para ellos. En el tema de construcciones, en los procesos de licitación, adherencia a contratos, facturación, vigilancia, etc. En materia de consultores, también procesos de licitación, adresa a contrato, etc. Operación, por ejemplo, para las tarjetas de adquisición, operaciones, otros recursos, en materia de ingresos pronosticados y costos proyectados, que es algo que adapta diariamente Zandag. Vigilar que los fondos públicos se ejerzan de manera responsable, vigilar adherencia con estipulaciones estatales y federales, entre ellos el monitoreo que nos exige el esfera estatal y que nos está llevando a cabo actualmente, eficiencias operativas, sistemas inadecuados y abusos. Así que cuando hicimos este análisis, consideramos todos esos riesgos y eso, y me parece importante también traerlo a colación, que esos riesgos siguen estando sumamente presentes. Ahora sí, Mike, puedes continuar. Bien, solo manera de antecedente, utilizamos un dólar de vigilancia por auditor. Digamos que un organismo tiene un presupuesto de mil millones de dólares y 10 auditores, quiere decir que la responsabilidad de vigilancia por auditor es de y cuando lo comparamos con otros organismos, por ejemplo, en el caso del puerto, tenían 91 veces más dólares por responsabilidad de vigilancia por auditor, 42 veces más en el condado de San Diego y 13 veces más en el ayuntamiento. Así que de nuevo lo analizamos con un ayuntamiento, un condado y con otro distrito. Y aquí voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver un poquito mejor. Como pueden observar, hay una enorme brecha respecto de nuestra responsabilidad de vigilancia por auditor contra presupuesto en contraste con dependencias hermanas o similares a nivel ayuntamiento, condado y otros organismos similares. En este caso es supervisión de proyectos de obra por auditor, pero una diferencia notoria. Hacemos la responsabilidad de SANDAG por auditor per cápita, y aquí vemos SANDAG contra otros gobiernos, el total necesario para estar a la par con otros organismos. De nuevo, como pueden observar, es una brecha notoria. ¿Alguna pregunta específica para nosotros al respecto? Supongo que habrá preguntas entre la membresía de este comité, sin embargo, antes veo que hay una persona en el público con la mano levantada, pero ya con eso cierra su presentación. Sí, con eso terminamos. Pero creo que cabe mencionar que aquí estamos siendo flexibles en el número de puestos que estamos solicitando versus el número de puestos que consideramos necesarios. Muy bien, pasamos con el comentario del público a cargo de Tim Bylash. ¿Si le podemos conceder uso del micrófono? ¿Al doctor Bylash una vez más? Estamos teniendo problemas. No veo que aparezca el micrófono. Ahora sí. Gracias de nuevo por permitir el comentario rádico en del mar, pero recorro todo el condado cotidianamente y apoyo el aumento al personal de auditoría independiente. Esto garantizará que el público no tenga tanta confusión respecto a actividades y erogaciones de Sándag en estos grandes proyectos y el reciente plan regional. Y posiblemente ayudaría a explicar parte de la crítica que ha recibido Sándag, tanto por parte de otros funcionarios públicos como ciudadanos y ciudadanas del condado, que no conocen tan plenamente las actividades de Sándag. Creo que ayudaría en brindar más rendición de cuentas ante el público respecto de la erogación de fondos y el razonamiento detrás de las fuentes de financiamiento. Gracias de nuevo. ¿Alguna pregunta o comentario por parte de la membresía de este comité? Muy bien, no sé quién levantó la mano primero. Creo que ganó la carrera Stuart, así que pasemos con usted primero. Solo para tener clarificación, Mario. Bueno, antes que nada, gracias por compartirnos esas diapositivas en PowerPoint. Creo que en la de la página 10, me parece la que lo presenta de manera más clara, pero quería verificar porque en su comentario indicó que cuando hicieron la presentación en 2020, si no me equivoco, mencionaba que su solicitud de personal era cierto número, creo que 15, pero el número autorizado había sido sustancialmente menor, creo que era 7, y su plantilla actual de personal es incluso menor. Así que antes que nada, podría mencionarnos esa barra se basaba en 15 personas o en 7 personas, porque obviamente no se basa en el personal actual. Bien, la gráfica de barras que apoyamos era 15 auditores para estar a la par con otros organismos. Las 7 personas más las 2 que ya tenía era simplemente para llegar a una cifra mínima para cubrir nuestras necesidades de personal. Entonces, a la fecha, se me había autorizado un puesto, este sería el segundo. Entonces, en resumen, si basar esas barras en el nivel actual de personal, la disparidad sería incluso peor. Definitivamente. Y creo que esa es la historia que necesitamos entender tanto nosotros como la mesa directiva, que había una enorme disparidad de entonces y que la disparidad hoy es incluso peor. Muchas gracias por compartir las diapositivas. Y este punto exige una recomendación, ¿no es así? Sí, yo con gusto presentaría una moción, salvo que haya un diálogo adicional. Podemos tener la moción para diálogos que se quiere presentar la moción adelante. Presento moción para aprobar el presupuesto que nos solicitan. Muchas gracias. Antes de permitir más comentarios, ¿alguien que lo secunde? Lo secundo. Gracias. Secundada por la integrante Wong Nickerson. Y es su turno también para hacer su comentario. Así que adelante. No vamos a votar aún, perdón. Necesitamos puntos de diálogo primero. Gracias, Mari. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy útil. Mi pregunta para usted es que en este momento su personal es menor, al mínimo que necesitaba. Como había usted mencionado a la mesa directiva, agregar un puesto más no la eleva tampoco al mínimo. Así que mi curiosidad es cómo responder a la administración en cuanto a un plan para que usted llegue por lo menos esa plantilla mínima de personal. Esta es mi primera pregunta. Pregunta número dos. Sandag tiene varios proyectos enormes de infraestructura en proceso y creo que en el caso de la autoridad aeroportuaria, tienen un despacho de auditoría por capacidad, etcétera. No sé si sería algo que deba considerar Sandag hasta que usted cuente con una plantilla completa de personal para poder llevar a cabo a bien una auditoría de un proyecto de infraestructura. Sí, gracias por sus preguntas. El plan, según entienda, por parte de la administración de Sandag, pero les dejaré responder lo que consideran conducente. Reconocen que tenemos muchas carencias en personal. Sé que han hecho recortes en personal en su propio presupuesto y no están permitiendo personal adicional por la situación actual, pero apoyarían este puesto adicional en mi oficina y esperamos que después de superar la pandemia pudieran apoyar a aumentar, aumentar el número de personal. Yo estoy en contra de contratar despachos en otros despachos para auditoría por su costo y porque con frecuencia no recibe el mismo nivel de perspectiva interna, de análisis interno, alguien que entienda el entorno de Sandag. Toma tiempo conocerlo y el contar con esa perspectiva interna resulta mucho más costo eficaz porque no tienes que volver a capacitar y reagrupar y volver a entender el entorno. Eso es necesario según nuestras normas de auditoría profesional, por lo que resulta mucho más costoso que contratar a más personal en nuestra oficina. Tampoco somos un grupo con una remuneración enorme, lamentablemente, por lo que nuestros puestos no tienen un costo tan elevado en función de su rendimiento y me parece mucho más costoso un despacho externo que contratar a auditores internos. Me permite un comentario de seguimiento y coincido con usted totalmente. La situación idónea sería contar con el nivel necesario de personal que tiene la experiencia para llevar a cabo esas auditorías en materia de construcción, pero hoy carece de ese número de personas para hacer la labor. Así que mi curiosidad sería, a corto plazo, ¿cómo cerraríamos esa brecha por la necesidad de hacer revisiones y auditorías en estos proyectos de obra? Bien, por supuesto, cada año cuando hacemos el plan de auditoría, consideramos riesgos y tuve ese diálogo con la mesa directiva y con la administración, y hablamos del mayor riesgo y desde esa perspectiva tratamos de participar en aquellas áreas que serían de mayor riesgo. Pero incluso a corto plazo, creo que si fueran a pagar 300 mil dólares para un auditor externo, podríamos generar suficiente, sería el mismo presupuesto, perdón, como para generar dos puestos en mi oficina. Y al seguir con nosotros, seguirán adquiriendo experiencia y entendimiento interno. Y un área en la que sí coincidirían que podríamos utilizar auditores externos, sería si fuéramos un organismo con un proyecto de infraestructura, aquí y otro allá, no tienen proyectos consistentes, tal vez sería de beneficio contratar auditores externos para esos proyectos de infraestructura. Pero en el caso de Sandak, esto es algo continuo, estos proyectos de infraestructura, constantemente tienen proyectos de gran envergadura. Y es año con año, durante todo el año. Así que verdaderamente lo que necesitamos es arremangarnos las mangas y tener suficientes auditores internos. Porque a fin de cuentas, la eficiencia y el beneficio en costos que se recuperaría por esas auditorías, se aterrizaría y el beneficio sería mucho mayor que el costo. Bien, gracias, coincido. Sí. Gracias. Bob, su turno. Gracias, presidente del comité. Mari, gracias por su presentación. Aprecio la información sobre el presupuesto. Si me permite, necesito clarificación. En el presupuesto, en esta solicitud de presupuesto, sé que incluye este nuevo puesto con un costo de 99 mil dólares. Supongo que eso es solo el salario. Así que mi pregunta es, en materia de capacitación y prestaciones, no sé, membresías, vacaciones, ese monto no ha cambiado y está incluyendo en el puesto ese aumento. No, no se incluye y no lo aumente porque preferiría contar con ese nuevo puesto y tratar de manejar la capacitación con y ofrecer la capacitación local y otros tipos de capacitación hasta que contáramos con los fondos para ello. Pero si me dijera, puede tener el puesto, pero no puede tener todo lo que conlleve el puesto, les diría, hey, autorícenme el puesto y yo me encargo de lo demás. Es precisamente lo que estoy haciendo. A fin de cuentas, si fuera decisión solamente mía, lo pediría todo para ser consistente. Pero lo más importante es contar con ese puesto y yo puedo encargarme de la capacitación. Yo también llevo a cabo capacitaciones a nivel estatal y federal. Estoy capacitada para estas capacitaciones de contables de auditoría. Así que si yo tengo que hacer la capacitación, no hago porque yo puedo estirar el presupuesto de capacitación, pero a la persona no la puedes estirar. Y va a ser difícil incluso al sueldo que estamos ofreciendo, porque francamente estamos perdiendo a uno de los mejores auditores que yo ayudé a desarrollar. Y me entristece que se nos vaya, francamente, porque le están ofreciendo un sueldo mucho mayor y no puedo competir con eso. Bien, lo aprecio y definitivamente lo entiendo. De nuevo, mi preocupación siempre es cerciorarnos de que los auditores reciban la debida capacitación que necesitan. Y a veces, eso tiene el costo de membresías. Entiendo su perspectiva, posiblemente yo haría lo mismo. Es más importante tener a ese recurso humano físicamente ahí y luego ya trabajar en su capacitación. Pero de nuevo, solo quería clarificación. Creo que tenía otra pregunta. Ah, volviendo al auditor que va a perder. Supongo que también va a tratar de llenar esa vacante. Sí, definitivamente, definitivamente. Al igual que en el caso de Mike, tenemos la fortuna de que ya tenemos a una persona que ha estado haciendo sus prácticas profesionales durante un año, ha hecho una labor fabulosa y como parte de esa planeación de su sesión, lo mejor sería tomar una de esas personas de prácticas profesionales y desarrollarlos como un auditor. Yo prefiero, si vamos a permitir prácticas profesionales, que pueda llevar un puesto permanente, no solo algo provisional. Y he recibido otras solicitudes de personas que quieren hacer prácticas profesionales y quiero identificar a alguien que sea un buen auditor y poder integrarlos a un puesto permanente. Hoy tenemos a una auditora que en sus prácticas profesionales ha hecho una formidable labor, está a punto de graduarse también. Así que será un momento idóneo para ofrecerle un puesto permanente y conservarla. Y tendremos que buscar a otra persona para llenar el segundo puesto. Gracias, Mike. Es todo lo que tenía para compartir. Bien, gracias Bob. Andre, adelante. Gracias presidentecito. Solo un par de comentarios por parte del administrador. Antes que nada, Andre Dujan, director financiero. Estamos trabajando actualmente en nuestro presupuesto 2023. Como indicó Mari, la administración apoya ese puesto único. No parecerá mucho, pero hacemos 28 solicitudes para otros puestos internos que lamentablemente no pudimos autorizar. Así que es básicamente el único puesto que estamos agregando. De hecho, el presupuesto nos está exigiendo eliminar 12 puestos que hoy están vacantes, solo para cerciorarnos de equilibrar el presupuesto para el año fiscal 2023. Para algunos de los integrantes más recientes, agregó que por el proyecto ley AB 805, cuando se generó la obligación normativa de contar con esta auditoría independiente interna, y acudimos a la esfera estatal para soltar fondos estatales para tal fin, lo cual rechazaron y un millón de dólares tal vez no les parezcan importantes, pero son dólares preciados porque son los que utilizamos para apalancar otros fondos perdidos. Así que apreciamos el hecho de que Mari ya tiene mayor demanda de auditoría. Pero de nuevo, Hassan hizo el compromiso de agregar por lo menos un puesto al año, siempre y cuando el presupuesto lo permita. Y de nuevo, en este año es el único puesto que se presentará ante la mesa directiva cuando les presentemos el presupuesto en marzo de este año. Gracias por la clarificación, Andre. Es útil. Creo que algo que sería útil comentar, y no quiero ponerlo entre la espada y la pared, a usted o al resto del equipo administrativo, así que tal vez lo podamos platicar más a futuro. Pero en particular, al reflexionar cuál sería el alcance y las dimensiones de esta oficina, y sé que hay muchas limitantes presupuestarias hoy en día, y me imagino que se volverán incluso más difíciles en años próximos, salvo que identifiquemos otras fuentes de ingresos que eran parte del Plan Regional de Transporte más reciente. Incluiría, no sé, algún otro tipo de medida en la boleta electoral o algo por el estilo. Estoy en lo correcto. Hassan ha acudido a la mesa a presentar lo limitado que está el presupuesto, y qué poco presupuesto queda para grandes proyectos y la mayoría de lo que incluye en el Plan Regional de Transporte que acaba de autorizarse, va a depender de identificar fuentes adicionales. Aunque no sé, a lo mejor la nueva Ley Federal de Infraestructura apoya en ese sentido, pero no sé. ¿Qué nos puede comentar? Lo que puedo comentar es que hacemos una excelente labor en salir y conseguir fondos externos. En la región San Diego recibimos lo justo o incluso más y continuaremos buscándolo. Como usted menciona, este proyecto ley de estímulo de un trillón de dólares y nuestro equipo de administración de fondos perdidos está anticipando que obtendremos fondos de ahí, así como una nueva posible medida legislativa. Así que estamos haciendo todo lo posible y sabemos que hay mayor necesidad en el departamento de MARI, en la medida que ubiquemos más recursos, vamos a poder asignarle más fondos. Bien, gracias. Creo que eso resuelve algunos de los temas. Puedo darle seguimiento con el resto del equipo administrativo uno a uno, pero entonces comento que también considero que con el Plan Regional de Transporte recientemente autorizado y la visión que incluye, en la medida que tengamos éxito identificar los fondos para aterrizarlos, creo que va a ser imperativo que el personal de MARI se vaya nutriendo para contar con una buena plantilla de personal, porque digo, hoy solo tenemos la esperanza de hacerlo sin saber cómo, pero con todos estos proyectos que se aproximan en el horizonte, va a ser necesario. Qué bueno que Hassan hizo el compromiso de seguir aumentando su plantilla de personal, pero la medida de aumento va a depender de nuestra capacidad para aterrizar la visión del Plan Regional de Transporte. Sí, y creo que otra dirección que aprovechar hasta que contamos con toda la plantilla de personal, es que siempre estoy buscando forma de lograrle el mayor rendimiento de inversión en nuestras auditorías e inversiones. Entonces, las últimas auditorías en materia de controles y operaciones, creo que han ayudado y creo que generan mejoras en Zandag en torno de controles de sistema y procesos de eficacia y efectividad. En realidad, el año entrante comenzaré a enfocarme a auditorías continuas. Auditoría continua es algo novedoso, tiene un par de años, pero es algo que se hace para zonas de alto riesgo en las que hay recursos personal limitados. Y se trata de constantemente estar analizando un espacio, por ejemplo, contratos, grandes contratos, cómo se rastrean sus tiempos, cuando se pasan de presupuesto, cuando ocurren demasiadas enmiendas y enfocarnos a auditorías a esas áreas porque son las de mayor riesgo. Así que el hacer estas auditorías continuas se trata de dirigir y redirigir los recursos con los que cuentas a los puntos álgidos, es decir, las áreas que por algún motivo u otro generan un mayor riesgo de avanzar en esa dirección. Y eso ayuda a evitar que algo se salga de manos o que se pierda demasiado. Así que en junio, cuando presente el plan anual de auditoría, empezarán a haber mucho enfoque en auditoría continua. Excelente. Muy bien, solo una pregunta sencilla por mi parte, Mari. Cuando leí el informe al personal y el presupuesto, la manera en que reflejó la solicitud de puesto en la página 12, simplemente indica que no cuenta con fondos y eso se debe a que cuando usted crea el presupuesto, trabaja con el supuesto de que recibiría al menos el mismo presupuesto que el año anterior. Tal vez poniendo de otra forma, sería más claro decir esto fue nuestro presupuesto del año pasado y estos 99 mil dólares serían adicionales al presupuesto anterior, porque nada está financiado hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. No fondeado, que no cuenta con financiamiento, es porque no ha sido aprobado. No está fondeado hasta que se apruebe. Sin embargo, el presupuesto del año anterior siempre suponemos que se autorizará, salvo que determinen que ya no existe la necesidad en esa área. Así que la forma en que Sandak lo lleva a cabo es que continúa el presupuesto en su mismo nivel, y entonces se agrega a su nuevo puesto. Ese nuevo puesto no cuenta con financiamiento hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. De nuevo, a mí no me quedaba claro porque, si todos tienen limitantes de presupuesto y presupuestos pueden reducirse, no podría suponer que el status quo también se aprobaría, porque no podemos tener ese nivel de comunidad. Pero, en fin, me parece positivo que ya esté la solicitud. Espero. Bueno, el revés, por supuesto, es que esperamos que se pueda llenar el puesto, pero luego tendrá usted que encargarse de buscar al personal para ello, y sé que eso también es difícil y se le genera más labor. Sí, en mi caso, algo que le comparto sobre mí, yo dejaré el puesto vacante hasta tener a la persona idónea. No puedo comprometerlo, eso tiene también un costo. Así que he recibido algunas solicitudes, pero no me parece que serían las personas acordé, así que no se les han contratado. Siempre busco calidad porque no tenemos tanta cantidad de personal. Prefiero dejarlo vacante hasta que encuentre una persona que verdaderamente agregue valor a la oficina, en vez de restársela. Perfecto, lo entiendo. Muy bien, no veo ninguna otra mano levantada entre la membresía. Ya tenemos una moción secundada. Pasemos a la votación. Muchas gracias, presidente del comité. Presidente del comité, Cito, a favor. Gracias. Vicepresidente del comité, Vázquez, a favor. Gracias. Integrante público, Agnes Wong-Nekerson. Wong-Nekerson, a favor. Gracias. Integrante del público, Stuart Halpern. Stuart Halpern, a favor. Gracias. Integrante del público, Bob Monson. Monson, a favor. Muchas gracias. El punto se aprueba de manera unánime. Perfecto, gracias. Muy bien, este era el último pendiente de nuestra orden del día. Nuestra siguiente sesión del comité de auditoría se programa para el 25 de febrero 2022 a las 12.30 de la tarde. Se levanta sesión. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.